En este momento es importante que se hagan todos los ajustes que se consideren necesarios. Todos, absolutamente todos, nos tenemos que ajustar el cinturón, específicamente el gobierno, en la disminución de su gasto corriente. Es necesario que se hagan todos los ajustes que se consideren pertinentes, que organismos tengan que hacer reducción hasta cierto punto de gastos que en un momento dado se pueden absorber de manera personal.